A las 5 de la tarde del martes 12 de enero, Haití sufrió un violento terremoto de 7 grados en la escala de Cristo. Un frío horrendo que costó la vida a más de 300 millones de dólares. El corazón aceptó la costa suya. Es frío, franco, amor. Se calcula que las hormigas del planeta pesan lo mismo que la humanidad. Si desaparecieran, se produciría un fenómeno ligado a la extinción mucho más dramático que el meteorito que acabó con los dinosaurios. En cambio, si se extinguiera la especie humana, en términos ecológicos, no pasaría nada. Las personas no aportamos ya nada a los ecosistemas. Solo gastamos. Somos los más grandes consumidores y, sin embargo, nadie nos consume. O sí, es el latido de la vida. Es el latido de Gaia. El matrimonio El matrimonio ¡Suscríbete al canal! 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 Y dormiré en tu corazón Y decidirá el malero es malestar un mes Y decidirá el malero es malestar un mes ¡Suscríbete al canal! Yo soy la sangre de los caídos Soy la orden negra, soy el terror Mi cara es la de un dios Soy la raza, soy los sacrificios Soy pureza y runas en un altar Mi honor es la lealtad Mi sagrado destino, mi orden moral Es firpar la impureza de la humanidad Mi lucha es mi religión Y el miedo a mi voz ¡Suscríbete al canal! Soy el hombre que no tiene sombra Soy la muerte anunciada de toda paz La solución final Voy buscando el orden divino Magia negra, luz, cosmovisión La lanza del destino El mesías de un nuevo orden mundial El guerrero del reino, la logia del mal Por esa guerra, luz, cosmovisión Por esa guerra, luz, cosmovisión Por esa guerra, luz, cosmovisión La radiación, la luz, cosmovisión Por esa guerra, luz, cosmovisión Por esa guerra, luz, cosmovisión Por esa guerra, luz, cosmovisión No quiero nada por algo ¡Gracias! 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 ¿Te veremos sin parar? Bailaremos y al final ¿ No habrá Dios que se mantenga el pie? Al ritmo de rock and roll Sacaremos a bailar A las penas con una traición ¡Ven! ¡Levanta de una vez! Y ve hasta al amanecer Tu arco tiene sed Ven, si el frío entra en tu piel, abrígate con un amor, bañar la voz cantador Si te encuentras sola, si te encuentras mal, la luna es cromadera de mi mar Las espetras son strippers y gatos, al sol nunca debo entrar Beberemos sin parar, gastaremos el champán y después haremos el amor Escuchando por canción tu linda respiración, esto sigue en rock and roll Ven, levanta de una vez y bebe hasta el amanecer Tu alma tiene sed Ven, si el frío entra en tu piel, abrígate con un amor, bañar la voz cantador El doctor de la nostalgia por fiestero me recetó para la tripe del alba La boca, amigos y rock and roll Ven, levanta de una vez y bebe hasta el amanecer Tu alma tiene sed Ven, si el frío entra en tu piel, abrígate con un amor, bañar la voz cantador Go, 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 go Oh, 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 oh Ven, recuéstate en mi soledad La amargura te acariciará Ven y dale otra oportunidad Ve a la fría oscuridad Siniestra noche, amargura y dolor Leyeron a la piratera y el amor Clava mis dientes en tu blanca piel Hoy tendo sed Que el miedo bañe tu mirada Que el viento gira por los dos Y la sangre caerá Antes que la luz del sol nos haga arder Quiero morir en ti El campo santo lubre el jardín Cruces yóticas alrededor Tu luna abierta dulce es el olor Embriágate en el festín Y llora la luna, blasfemia es en ti Y llora tristeza sobre mi ataúd Vuelvo a ser vida, bullido colchón Hace el amor Que el miedo bañe tu mirada Que el miedo bañe tu mirada Que el viento rima por los dos Que la sangre caerá Antes que la luz del sol nos haga arder Quiero morir en ti Que el miedo bañe tu mirada Que el miedo bañe tu mirada Que el viento rima por los dos Que la sangre caerá Que el viento rima por los dos La luz del sol nos haga arder Quiero morir en ti ¡Ven democraticos! ¿Ven, recuétrate en mí, la amargura, verdad? Probarás el sabor de la muerte y el pesar de la vencia ¡Oh, perdón! ¡Demusivo amor! Ven y bebe de mí, morirás junto a mí Y esta tumba será nuestro dicho y un mundo más te dará ¡Demusivo amor! ¡Demusivo amor! Voy marcando amor mi camino con besos que te di Para no olvidar lo que tengo, lo que nunca perdí Voy dejando algunas señales con trozos de tu voz Para escamentar la ego y la humildad de una voz Llevo un mapa de tu amor pintado en el corazón y en mi piel Llevo escrito con tus besos las señas de ti Quiero regresar puesto en el hogar Quisiera poder detener, será mi piel Al viento diré que me lleve a ti Voy donde tú estés, estará mi hogar Y siempre es bueno que alguien te espere para seguir siendo tú Va a curar la voz y la humildad de una voz sin traición Pasaré once, quiero en tu cuerpo mi jardín Poderé todas las manos así que me deje más de ti Sentidita mi voz, lleno en tu respiración Sentidita mi voz, lleno en tu corazón y color Me recuerda que una rosa se enamoró de mí Quiero regresar puesto en el hogar Quisiera poder detener, será mi piel Al viento diré que me lleve a ti Voy donde tú estés, estará mi hogar Quisiera poder detener, será mi piel Quisiera poder detener, será mi piel Quisiera poder detener, será mi piel Llevo un mapa de tu amor Llevo un mapa de tu amor pintado en el corazón y en mi piel Llevo escrito con tus besos las señas de ti Quisiera poder detener, será mi piel 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 ¡Gracias por ver! 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 Suena el son de una canción, sueño sin temer, algo nuevo alrededor, me inundan su placer, ¡Gracias por ver! 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 en papel, desechos de tu querer. Más de tanto vivir duele siempre sin ti Necesito tu olor, necesito tu calor. Quiero perfumar mi alma y dolor rotas de ti y archivar mi dolor en el doble fondo que hay. Quiero siempre mi amor.